Congreso Internacional de Senderismo y Montaña, así como lo escuchan. Esto va a ser el 12 y 13 de octubre en Rizaralda. Es gratuito con previa inscripción, el ingreso al evento. Eso lo está organizando la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación de Rizaralda en conjunto con FENALCO. Bueno, esa es la noticia. Escuchémosla por parte ahora de los organizadores. Bueno, el Congreso está planeado realizarse el próximo 12 y 13 de octubre, en donde también tendremos una agenda complementaria de visitas por los distintos senderos del departamento de Rizaralda y donde también contaremos con una ruta especial para los expositores internacionales, para los expertos que vienen de diferentes países, como va a ser en el Parque del Verdum, en el municipio de La Celia. Realmente las expectativas son demasiadas. Creemos que el departamento de Rizaralda ya está preparado para seguir realizando eventos de talla internacional. Recordemos que de manera exitosa la semana pasada se realizó el Congreso de Analdex, donde participaron 600 empresarios, grandes exportadores de nuestro país, y que ahora claramente con los diferentes eventos de materia internacional que se vienen en el mes de octubre y de noviembre, esperamos dinamizar toda la economía y todo el tejido empresarial de la gastronomía, el sector hotelero, el sector servicios y todo el comercio, para que obviamente nuestros rizaraldenses obtengan mayores beneficios en materia de ingresos económicos. Doctora, el tema en practicantes del senderismo, practicantes del montañismo en Rizaralda, ¿cómo es? ¿Cómo ha crecido? ¿Cuánta gente mueve ese gremio? Bueno, mira, realmente es una estadística bastante interesante, ya son más de las 10 asociaciones las que tenemos registradas, incluso en el mes de marzo hicimos el primer congreso, es que esto es un proyecto piloto, o sea, Rizaralda está haciendo un proyecto piloto a nivel nacional y ahora internacional. En el mes de marzo hicimos el primer congreso nacional y logramos la participación de más de 300 personas, en donde incluso obtuvimos participantes de otros países provenientes de España y de Italia y que claramente están demostrando cómo se va incrementando este nicho en materia turística. ¿Cuántos esperan en esta oportunidad? ¿Tiene costo el evento? ¿Hay una parte académica? Claro que sí, bueno, estamos esperando alrededor de 700 participantes para que participen de esta agenda económica el 12 y el 13 de octubre. Importante decirles que este evento es 100% gratuito, que la entrada es 100% gratuita, que el único requisito es que estén preinscritos, porque obviamente tenemos que contemplar la capacidad de aforo que existe en el Expo Futuro. Es un evento que incluso se está haciendo con un esfuerzo económico, no solamente departamental, sino que este también es el resultado de un proyecto que fue formulado ante el gobierno nacional, el cual obtuvo la viabilidad por parte de Fontur, y que es uno de los proyectos prioritarios y pilotos para este plan sectorial de turismo en armonía con la vida. Y también vamos a tener una agenda comercial en donde vamos a tener alrededor de 60 stands y vamos a tener la participación esperada de 1.500 personas. Bueno, y se llegó el momento de nuevo en la ciudad de Pereira. Ya vamos a tener, tenemos la oportunidad de renovar, renovar las instituciones, renovar los miembros de estas instituciones, en este caso el Consejo de Pereira. Nuestro proyecto, que es el de todos nosotros, es llegar al Consejo de Pereira para hacer las cosas bien. Lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, ¿dónde lo pueden comprobar? En las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. En toda parte se pueden meter, mi amigo Ari, en la página miamigoari.com y comprobar y ver nuestra hoja de ruta, nuestra hoja de vida, lo que queremos para la ciudad. Recuerde, si quiere, si desea, eso es opcional de todos los que quieran, apoyarnos con su voto. Estaremos en el Consejo de Pereira para servirle a todos los pereirantes. Gracias.